damas y caballeros muy buenos días un gusto saludarlos en esta linda mañana a toda la audiencia en esta oportunidad vamos a estar indagando un poco los precios del mercado muchos de nosotros las damas de casa todos los que vamos a cotizar necesitamos un presupuesto y de alguna manera necesitamos un precio de referencia para el presupuesto diario mensual verdad así que el ministerio de desarrollo agrario ha puesto unas herramientas vía internet que es el agro chat y también ha puesto la app para celulares que es mi caserita donde se puede revisar los precios de los productos en el mercado no productos básicos para poder llenar la canasta familiar seguidamente vamos a ir haciendo referencia a estas herramientas tenemos por ejemplo los precios no referenciales en los mercados de arequipa de los productos básicos así que de alguna manera nos van a servir de referencia y ayuda ahí vamos a empezar con los productos a ver en este caso tenemos el producto precio aproximado soles por kilo y las referencias a ver dónde están referidas estos precios ahí tenemos el azúcar blanca nacional granel 3.41 soles por kilo está referida a gran feria mayorista el altiplano o los incas luego tenemos luego tenemos el azúcar rubia nacional granel a 4 soles por kilo en la gran feria mayorista el altiplano y los incas seguidamente tenemos arroz extra 2.65 soles en la gran feria mayorista el altiplano los incas tenemos el arroz superior 2.59 soles el kilo en la gran feria mayorista el altiplano los incas tenemos a ver la carne fresca de oveja a 16.67 soles el kilo en el matadero frigorífico industrial tenemos la carne fresca de porcino a 11.87 soles en el matadero frigorífico industrial la carne fresca de vacuno a 13.47 soles en el matadero frigorífico industrial tenemos a ver la carne de pollo eviscerado a 8.07 soles en la parada este 8 soles por kilo y seguidamente tenemos la papa canchán a 1.52 soles el kilo 1.52 soles el kilo a socomat esto refería a socomat seguidamente tenemos la papa guairo a 2.13 soles el kilo es referida a socomat tenemos la papa peruanita 2.23 soles el kilo refería también a socomat tenemos la papa única a 1.72 soles el kilo en socomat tenemos la papa yungay a 1.53 soles el kilo referida a socomat tenemos la papa amarilla a 2.37 soles el kilo referida a socomat la papa verde serranita a 1.23 soles el kilo referida a ascopro nueva esperanza tenemos el tomate marsano a 1.15 soles el kilo referida a fepa tenemos seguidamente a ver a la arveja verde blanca criolla a 5.63 soles el kilo ascopro nueva esperanza a ver tenemos la arveja verde blanca serrana a 5.97 soles el kilo en ascopro nueva esperanza tenemos el limón sutil cajón a 3.23 el kilo referida a fepa y así sucesivamente a ver que otro producto tenemos de referencia tenemos el aceite clásico en botella por litro a 10.97 soles por litro esta referida a la gran feria mayorista el altiplano los incas todos estos precios son precios básicos obviamente que en el día a día puede ir variando pero nos sirven como una referencia para tenerlos en cuenta y de alguna manera nos sirve para calcular nuestro presupuesto diario y mensual bueno los próximos días estaremos nuevamente revisando y de alguna manera consultando estos precios y actualizando para tenerlos al día un gusto saludarlos espero verlos en el próximo vídeo